Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarriantGame y os doy la bienvenida a mi canal, aquí estamos con Medieval 1100 de nuevo, con Medieval 1100AD, en el que vamos a luchar esta batalla emboscada frente al ejército de los almorávides, y es que se están desplazando hacia sus campamentos y hemos aprovechado, ya que están en nuestras tierras hispanas, para echarlos de ellas. Y como veis, pues tienen desplegados a los lanceros atrás, luego tienen delante pues infantería de espaderos, a los aracenos y demás, hombres con hacha también, más lanceros, tienen muy buena infantería, tienen infantería de élite bastante buena, como estos lanceros andaluces, que son muy buenos, también tienen aquí a los Iberian Knights. No, los Iberian Knights son los míos, estos son los lanceros Speed Wars y luego tienen, bueno, me quedo así un poco pillado a veces por la calidad gráfica que tienen los modelos. Pues fijar en la cara de este hombre, y bueno, es una pasada como está hecho el mod, parece mentira que un juego que tiene tantos años, se le puede hacer este tipo de unidades. Luego tenemos aquí a la infantería pesada andaluza, bueno, la variedad de los escudos, los coloridos de las túnicas, cotas de malla, es espectacular también. Y ya por último, pues tenemos aquí a los proyectiles y la caballería que la lleva delante. ¿Cómo nos hemos desplegado nosotros? Bueno, aquí tiene a su general, esta unidad de lanceros, aquí la tenemos, y bueno, y sus caballerías. ¿Cómo nos hemos desplegado? Bien, en principio pensé en desplegar a nuestra infantería y caballería a lo largo de los dos flancos de las montañas, llegando justo hasta abajo. Pero he decidido, eso me va a hacer que si gana algunas batallas y ellos tienen algunas unidades por aquí todavía, o se mueven, que no se van a quedar quietos como es normal, eso va a hacer que a lo mejor tenga que luchar colina arriba. Entonces he preferido hacer aquí todo lo grande y barrer. O sea, fijaros que aquí, aunque tengo unidades, de aquí hacia abajo no tengo nada. Y es que prefiero luchar en la inquilinación hacia abajo. Aparte de que tengo que moverlo absolutamente todo. En el primer grupo tengo en este lado todos los proyectiles, los tengo ahí. Tengo que tener cuidado de que no me lance las caballerías encima. Luego tendríamos el grupo 2 de lanceros, que lo tengo en este lado del mapa, ¿vale? Para caer totalmente sobre ellos. Luego tengo el grupo 3, que son más lanceros que están en el otro lado del mapa. Todo esto va por las caballerías. Grupo 4. Tenemos aquí a 5 unidades de infantería de élite íbera y tenemos también 3 de espaderos. Dispuestos a lanzarse sobre sus arqueros y sus primeras unidades de espadas. Pero tenemos más, tenemos 2 grupos más. Tenemos el grupo 5, que lo tenemos aquí. Todo esto lo intentaremos concentrar en esta parte. Y el grupo 6, que es la caballería. La caballería la podría haber puesto por aquí detrás, pero tienen que cargar colina arriba y encima contra lanceros. Así que he decidido dejarla aquí para moverla según necesite desplazarla. Tengo 8 unidades de caballería, que está muy bien. 8 no, 7, por lo que veo. Bueno, sí, mi general hay 6 más. Así que vamos a situarnos primero. Vamos a coger el grupo de lanceros y empezamos la batalla, chicos. Vamos allá. Todo por la caballería. Ahí estamos. Y mi grupo 3. Fijaros que se ha lanzado directamente a por las unidades de proyectiles. Vamos a la carga. Aquí tenemos los arqueros. Y ahora vamos a meter todo esto por aquí. A la carga, chicos. Vamos allá. Tenemos que hacerlo, pues, como veis, súper rápido. Intentar no comernos las cargas de ellos. Que no las estamos comiendo. Y bueno, aquí están metiendo los lanceros. Aún así, continúa hostigando perfectamente. Vamos a coger a nuestro grupo de caballería. Vamos a cargar aquí. Vamos a ir barriendo con todo. Bien. Bueno, ha cargado. Está cargando contra esas unidades. Aquí se lo echamos todo encima a la caballería pesada. Y es aquí donde tenemos más problemas. Como veis. Aquí tenemos que intentar caer sobre ellos. Además, no podemos tener tropas sin combatir. A la carga. Muy bien. Venga, vamos. Adelante, chicos. A la carga. Ya que las caballerías las hemos eliminado. Caballería aquí arriba. Bueno, aquí tiene muchas unidades. Vamos a darle la vuelta. Tiene toda la caballería ahí metida. Fijaros. Aunque la tiene súper tocada. Bueno, y aquí vienen mis refuerzos. Al cuerpo a cuerpo. Vamos, chicos. Muy bien. Bueno, como se escuchan ahí los NAFTA. Su caballería ha desaparecido del mapa. Vamos a cargar. Tenemos que intentar deshacernos de algunas de sus unidades. Con buenas cargas por aquí. Sé que voy a cargar contra lanceros, pero... Vale, vamos, vamos. Bien. Despleguemos proyectiles. Por aquí detrás. Bien. Vale, quedan 48. Vamos a sacar a más caballería. Aquí. A la carga. Infantería. Bien. Por ahí se han retirado. Más infantería. Vamos. Y los proyectiles los situamos. Vamos a sacar aquí a los lanceros. Tiene caballería por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no sé dónde. Vale, aquí tenemos muchas unidades liadas con los mismos. Bueno. Aquí estamos, chungis, chicos. Vamos. Meter los lanceros aquí. Vamos a coger a mi grupo de caballería. Y lo vamos a retroceder. Vamos a quitarlo de aquí. Ya que están llegando tropas. Pero aquí nada más que tengo caballería y un par de unidades de infantería. Hay que tener cuidado. Bastante, además. Tenemos un poco de ventaja. Pero eso no quiere decir que hayamos ganado la batalla. Ni muchísimo menos. Ahora es cuando podemos entrar por su retaguardia. Vamos. A ver si podemos barrer. Vale. Vamos a ir barriendo unidades una por una. con los proyectiles. Vamos. Vamos aquí por el flanco. Esta unidad se ha regrupado y aunque quedan 134. Bien. A la carga. Vamos. Con la retaguardia. O aquí lo tenemos chungui, ¿eh? Esta parte está llena. Está llena, llena de unidades. Vamos. Vale, aquí tengo algunas unidades que se van recuperando porque se retiran vamos a por esta pues si podéis caminar que no podéis ni moveros bien tienen muchos lanceros aquí aquí tenemos que soltar muchos proyectiles aquí quedan 112, 111 vamos a intentar cargar vamos a ver vamos a llevarnos las caballerías al flanco fijaros lo complicado que lo está poniendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno algunas están llegando y ya se está medio retirando vamos a ver qué unidades podemos poner la formación en cuña vamos a ver vamos a cargar con todo aquí lo vamos a dar todo por el todo vale esa unidad se va también vamos a cargar aquí esa unidad está muy entera todavía vamos a ver si no os retiráis los speedwars están igual a la carga vamos a ver Conforme se van recuperando las voy metiendo. Vamos, chicos. Cerrado aquí. ¡Buah! Esta unidad lista. Vamos a por otra. Aquí. Vamos, más tropas. Los armuravides estos son la leche, ¿eh? Fijaros cómo aguantan los tíos. Pero bueno, los españoles ya se saben. Huyen y vuelven, huyen y vuelven. Bien, quedan aquí. La caballería aguantando. Y esta caballería está haciendo decisiva. Lo que espero es que no caiga mi general. Quedan todavía 70. Vamos, adelante. Por aquí vamos a cargar contra la retaguardia. Ahí estamos. Que se vean desbordados. Vale, todo esto se le está viendo abajo y creo que vamos a ganar la batalla. Sí, ya la tenemos. Vamos a soltar los poletiles aquí. Y ahora ya por la retaguardia están listos. Y finalizamos. Victoria. Pero qué nos ha costado, ¿eh? Victoria costosa y tanto. Y finalizamos. Y aquí podemos ver que teníamos 8.560 y 7.720. Pero, como digo, sus tropas son mejores que las nuestras. Ahora lo veremos. Hemos asesinado a 6.296 y ellos a 5.089. Mi general, 122 bajas. Y los poletiles, bueno, han estado súper bien. Fijaros los ballesteros. 380 y 356 apenas han sufrido bajas. 299 estos ballesteros de aquí. Bueno, mucho mejor que los arqueros. Las infanterías, 200 y pico aquí. 155. Los íberos castellanos. La infantería de élite íbera. 458, 220. Esta unidad ha sido brutal. Y luego los lanceros íberos. 240, 203. Los otros lanceros tampoco han estado nada mal. Los que no han estado muy bien, que digamos, han sido los espaderos íberos. En cuanto a los armorávides. Pues su general, creo que tiene 174 bajas. Y por aquí, pues, los lanzadores moriscos. Esto está aquí, estos 226. Esto es lo que estaba buscando. Los de las tropas de nafta. 122 y 73. No ha sido tanto lo que han hecho. La caballería morisca, 162. Y sus unidades de élite. La infantería pesada Andalusía, 198, 112, 220. Y bueno, sus lanceros, 428. Súper bien también. Los hacheros han estado un poco más regular. Los espaderos árabes. Y estos lanceros de aquí. Mira, estos veteranos 181. Y 204, los aracenos pesados. La verdad es que ha sido buena batalla. Y por un momento pensé que la iba a perder. Jugamos como siempre. En dificultad muy difícil. Aquí lo podéis ver. La batalla de Tolosa. Y lo que os decía era esto. Nosotros, por ejemplo, en nuestra infantería de élite. Tenemos a los íberos. Que tienen el ataque en melee 50. Y el daño de misil 37. Y su infantería, los almorávides. Estos de aquí. Tienen un ataque en melee de 54. En general tienen tropas muy buenas. Fijaros que los lanceros es 48. Sus lanceros de élite. Y los nuestros pues tienen 35 solo de daño en melee. Y daño de arma 31. Y sin embargo los suyos, pues como veis, 48 y 31. Son tropas mejores que las nuestras. Pero bueno, lo hemos conseguido y ya está. Como siempre os digo, suscribiros al canal. Y perdonad que me enrolle tanto. Porque me gusta siempre. Me emociono con estas cosillas. Y como os decía, pues suscribiros al canal, chicos. Y darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado. Dejadme en la caja de comentario cualquier cosita. Sugerencias de batallas y demás. Tanto de este como de cualquier Total War. Y poco más. Espero veros muy pronto en la próxima batalla. Y como siempre os mando un abrazo. Y un saludo muy grande a todos. Hasta la próxima.